Se trata de un proyecto que hemos programado y que ya hemos empezado a desarrollar que pretende en primer lugar realizar un trabajo de motivación y dinamización empezando por las asociaciones vecinales de todo el municipio de Aruca teniendo en cuenta que hay muchísimas asociaciones de vecinos pero muchas de ellas pues no se encuentran activas, otras se encuentran activas pero no están participando activamente de los órganos de participación ciudadana o de las posibilidades que se le ofrecen desde el ayuntamiento y la idea es detectar por qué está sucediendo eso, ver qué necesidades tienen ellos qué niveles de participación hay y cuáles son las causas algunas las sabemos pero otras las estamos descubriendo realmente con estas reuniones y luego pues dar a conocer las iniciativas que llevamos a cabo entre la Consejalía que también es verdad que vemos que muchas cosas de las que hacemos no llegan pues con estas reuniones de primera mano con cada una de ellas pues lo estamos haciendo y también luego diseñar acciones que puedan dar respuesta a todas esas necesidades que vamos a ir detectando pero como... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!